Hola, mi nombre es Ángel Laja, los quiero invitar este mes en el Día de las Madres a mi restaurante El Mexicanísimo. Bueno, les voy a enseñar a preparar el alambre mexicano. Agarramos, abrimos totalmente la tortilla con un tenedor. Agarramos un poquito de alambre. Lo ponemos alambre en el taco. Un poquito más, que esté así que casi lleno. Podemos ponerle un poquito de limón. Nuestra salsa especial de la casa, que es una salsa roja. Listo, ahora lo que podemos hacer es enrollar el taco. Listo, agarrá loco. Muy bien, rico. Servimos comida totalmente mexicana, porque nuestros productos son 100% mexicanos. Tres, claro. Tres, claro. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina